¿Qué tal amigos de Cobra Kai? Hace dos días salió la lista que se va a jugar para el Mundial y bueno, varias personas arrojaron sus opiniones pero creemos que nadie tiene realmente una opinión como que válida siendo que pues nadie va a ir realmente y por eso invitamos a alguien muy especial él es Brandon Aguilar, primer lugar del Continental que celebró hace poquito y pues cuéntanos Huachuz ¿Qué te siente ir al Mundial? La verdad, me siento como que un gran orgullo representar a tu zona y yo en este momento lo único que puedo sentir son nervios porque es el evento más grande que me ha afectado hoy ¿Vas a jugar con personas que vienen de otros países? ¿Cómo le vas a hacer en eso de los idiomas? La verdad, según yo tengo entendido en estos casos voy a tener un traductor ahí al lado porque siento que la comunicación si de por sí cuando estás en un torneo con gente que habla tu mismo idioma no se entiende pero tengo entendido que ahí hay traductores que nos ayudan a entendernos y comunicarnos uno al otro y a través de tu experiencia amigo Huachuz ¿Cuál ha sido tu mejor faceta antes del Continental? Yo siento que mi mejor faceta fue haber quedado en segundo lugar de la UE bueno, la primera vez es que se hizo aquí en México Con respecto a la lista ¿Qué deck crees que sea el mejor posicionado dentro de este mundial? ¿Qué es decir que viene completo y que puede lograrlo? La verdad ahorita el que más posibilidades tiene y aunque todos están confiándose en Blue Eyes porque es el único mazo que ahorita está entero y la verdad el mazo explota muy rápido puede invocar monotes de 3.000 que tan solo con todos 3 ataques ya se acaba el juego y la verdad tiene mucha versatilidad entonces yo siento que ese mazo es el más agresivo y el que más puede controlar en todo el mundo entonces, bueno Con respecto a ti, Brandon Aguilar ¿Cuál crees que sea la mejor opción para pues llegar al top o ganar este mundial respecto a tu modo de juego y tus estrategias? Yo siento que la verdad es nada más no perder la concentración porque si es una presión muy grande estar ahí y sentir el peso de toda la gente que te apoya y sientes que toda la gente como tú está encima de ti porque si pierdes, te hace mucho de perder y si gana y no se les hace gran cosa entonces yo siento que es estar tranquilo y no perderme en todas esas maldades ¿Ha cambiado tu vida cuando no eras campeón ahora que ya eres campeón? Sí, no yo siento que bueno, la gente que me conoces ha visto que yo la verdad sigo siendo alguien sencillo y alguien que la neta no se crece no se pone mamón y yo en esta faceta siento que está bien no, no, no ese tido cambia y si sí no y de los decks que van a ir al mundial ¿cuál es el que menos te agrada? El que menos me agrada y más aborrezco es los mazos que llevan ahorita péndulos porque son buenos hacen mucho combo y es un buen mazo pero la mayoría de los que gana nada más con Kirin y Kirin no se me hace una carta que te haga como que te mostrar que dolios te eres porque es una carta que nada más se estorba ahí y se lleva a todo el campo entonces como que la carta que me hace llegar a Marquetipo o a todo ese tipo de mundo pero sí nada más sensacional y en este mundial ¿cuál crees que sea la carta de Saidee que más se va a ver? claro la verdad no se porque es que supongo que debe ser algo para mí yo digo que podría ser hasta un Electric Virus porque como todos sabemos que la mayoría va a traer lugares tener un Electric Virus va a estar muy chino porque yo no voy a tratar de hacer barrera porque no le hagan a Teca hago Electric Virus hago mi combo entonces siento que es una de las cartas que yo y yo diría que va a ser muy pasada de verlo y bueno dinos ¿qué piensa tu team respecto a todo lo que has logrado en estos últimos años? la verdad yo he sentido mucho apoyo por parte de todos y me ha sentido muy acogido por el team entonces lo siento como una familia a todos los he sentido muy muy cercanos no hay nadie que sienta una distancia me ha sentido apoyo por todos y me ha dado ¿tienes algún ritual o crees en la suerte para lograr este tipo de cosas? no de hecho yo no creo en la suerte yo creo más que nada en el esfuerzo sí sé que la gente luego se pasa que tienes chispa que tienes mucha suerte porque yo soy el que más esfuerzas el que más lejos va a ir ¿tú qué sientes de viajar a otro país y conocer otras personas de diferentes países que comparten pues tus mismas pasiones como lo son el Yu-Gi-Oh! pues yo siento que es una experiencia muy muy padre porque o sea esto se meció tal más que nada como un juego X y ahorita ha trascendido tanto y es tan tan emocionante poder convivir como dices con gente de otros países de otras nacionalidades y estar en un conjunto siento que es algo muy chino ¿tú crees que la lista del mundial incluye de alguna manera en la lista de PSG? como tal no porque ahorita nada más es una fusión de más listas pero al final siempre conlleva porque después de cada mundial viene la siguiente lista y según como haya concluido eso es lo que se va a tocar pero así de momento por como está no se originó hasta después del evento bueno esta pregunta es una de las más controversias comerciales ¿tú crees que el deck Satellar Knight lo vuelva a lograr? yo la verdad que no creo que no porque neta Blue Eyes está muy muy fuerte y nada que Unicri viene acomodándolo mal yo siento que no la verdad por más que tenga de mí si lo que tenga no la veo nosotros sabemos que no te gustan ni los pleitos y tampoco te gustan pues ese tipo de cosas ni los dame huevos pero hay gente que te ha apoyado desde el principio y gente que se ha unido a este apoyo hacia lo que has logrado y bueno quisiéramos saber qué les puede decir a ellos pues a todos les agradezco todo el apoyo que me han brindado porque siento que no sé he sido apoyado por muchísima gente cada gente que ha pasado mi vida ha sido una pieza importante para construirme entonces no sé a todos les digo gracias gracias y agradezco todo lo que han hecho también bueno amigos esto ha sido todo gracias a Hernán Aguilar a Devastation Team y a Photon Store que es la tienda de nuestro amigo dejaremos aquí el enlace y también su ubicación para que puedan visitarlo bueno pues muchas gracias bueno gracias por compartirnos un poco de experiencia personal si no todo amigos suscríbanse en el like y apoyen a Photon Store